En Semana Santa, especial para ti, show del medio de invitados especiales, unió Clemente con ellos, hemos de hablar. Adolfina. Así es, señor Bos, aquí estamos y recibimos una visita muy grata y especial, Iván. Aquí está la representación del Ministerio de Salud Pública, el doctor Ramón Leonel Ureña, y también nos acompaña Francina Hungría con una importante, muy importante campaña con motivo de la Semana Santa. Doctor, bienvenido. Y bueno, bienvenido, gracias a ustedes, sobre todo a Iván, que ya nos ha adoptado, ¿no?, al Ministerio de Salud Pública. Yo soy el director del PREMAT, que es el programa de reducción de muerte por accidentes de tránsito, y el Ministerio tiene toda una jornada de prevención y promoción a propósito de la Semana Mayor. Estamos trabajando con varias instituciones, está la Fundación de Francina, pero también tenemos varias cooperativas, y sus jóvenes están integrados, como Coproharina, Copseguro, la Cooperativa de la UAS y la Cooperativa del Ministerio de Salud Pública y la Federación Dominicana de Motoconchistas. El lema nuestro es... La idea es un grito a la conciencia, la velocidad excesiva es como una venda en los ojos. Y es verdad. Ese es el tema que acogió la OPS y nosotros lo hemos adoptado. O sea, a mayor velocidad, pues, el campo visual se reduce y, por lo tanto, provoca una mayor producción de accidentes. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos llamando a las personas que controlen los diferentes factores que tienen que ver con la mortalidad y los lesionados por accidentes de tránsito. La participación de tu Fundación, Francina, cuéntanos sobre esta iniciativa a la cual te ha sumado. Sí, no, yo me siento súper privilegiada. Desde la Fundación hemos venido impulsando campañas de seguridad vial, precisamente porque sabemos que en nuestras ciudades, pues, diferentes actores se encuentran en nuestras vías públicas. Vehículos livianos, vehículos pesados, peatones, peatones con vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas, personas envejecientes, personas con discapacidad. Y entonces es por eso que nos unimos a este gran objetivo de salvar vidas en esta Semana Santa, promocionar una Semana Santa segura que al final de estos días que tenemos para descansar, para reflexionar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tengamos que contar las pérdidas por accidentes mortales. Y es que solamente por la forma en que nos conducimos tenemos el poder de reducir el 30% de los accidentes, pues, letales, porque precisamente tenemos casi 2.000 muertes al año y 30 de estas muertes son provocadas por el exceso de velocidad. Aquí tengo yo puesta una cachucha, esta es tuya, el licenciado Pedro de la Cruz, también de Salud Pública. Bueno, la vamos a poner inmediatamente. Queremos invitar a todos, esto es a nivel nacional, toda la República Dominicana. Todo el Ministerio de Salud Pública tiene lo que son las direcciones provinciales de salud, ya ellos tienen un millón aproximadamente de estos volantes. Se van a entregar a nivel nacional más de un millón a toda la población dominicana. Tienen todo nuestro apoyo. A todos que recuerden que mientras más rápidos, menos posibilidades de vida tienes, si acaso tienes un accidente. O sea que vamos a reducir la velocidad y vamos a... El lema de la campaña, la velocidad excesiva es una venda en los ojos. El show debe continuar. Continuamos, Iván. La velocidad excesiva es como una venda en los ojos, Iván Ruiz.